El agresor anunció por la red social Facebook, se va a pudrir todo. Voy a dejar de ser bueno. E hizo algo terrible. Fue a buscarla a su casa y le dio 10 puñaladas a su expareja. ¿Cómo está su hija ahora? Está bien, gracias a Dios. Se está recuperando a pesar de todo. Sí, sí. La mujer sobrevivió de milagro al brutal ataque. Ocurrió en Allen, capital nacional de La Pera. Un tranquilo pueblo de 28.000 personas ubicado en el Alto Valle de Río Negro. Ellos siempre se llevaban mal, casi siempre se llevaban mal. Así que bueno, pasó esto.